o la creación y un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias soluciones para cuando whatsapp web no funciona o no carga ok o tienes problemas con esta aplicación digámoslo así de esa manera bueno para ello yo te invito a quedarte a ver todo el vídeo así que vamos a lo que vinimos la primera posible solución es que actualicemos el whatsapp para aquellos que no saben actualizar lo vamos a la play play store entonces este en la parte superior izquierda le damos a las tres líneas luego le damos donde dicen mis apps y juegos luego este acá en actualizaciones nos va a aparecer una lista de todas las aplicaciones que necesitan actualizarse entonces buscamos whatsapp y nos va a aparecer en un lado la opción actualizar le damos allí y listo si te funciona de esta manera yo les recomiendo que desactivemos el modo avión si es que lo tenemos activado o mejor dicho vamos acá arriba deslizamos el dedo le damos acá luego le damos modo avión lo activamos y lo desactivamos ok luego de hacer eso reiniciamos nuestro teléfono celular observamos para hacer problemas se soluciona la tercera posible solución que yo les recomiendo es que reiniciamos nuestro modem router como ustedes quieran llamarlo lo reinician para ver este que nuestra compañía de teléfono que nos está dando el internet pues nos den otro ip porque cuando se reinicia muchas veces nos dan otro ip y se soluciona de esta manera la cuarta posible solución es que si por ejemplo estás utilizando los datos móviles te recomiendo que los desactives desactiva los y utiliza el wifi solamente ok está activa a los móviles y utilizas el wifi solamente para realizar el procedimiento de asociar el teléfono celular con tu computadora por medio del código qr la quinta posible solución es que vayamos a menú ajustes o configuración luego vamos a la parte de abajo donde dice información del teléfono cuando le demos a la información del teléfono vamos a darle donde dice actualizaciones del sistema dentro de actualizaciones del sistema podemos ver una opción que dice comprobar actualizaciones entonces cuando le damos allí nos dice comprobando nuevas actualizaciones y esperamos unos instantes para ver si nos aparece un listado de las actualizaciones correspondientes recordemos que debemos tener el internet correctamente que se encuentre funcionando correctamente la sexta posible solución es que por ejemplo cuando coloquemos el teléfono celular al frente del código qr pues agrandemos dicho código qr porque de repente es que en la cámara no está detectando dicho código qr y por ende ustedes no pueden entrar a su sesión de whatsapp la séptima posible solución es que revisemos para ver si tenemos la sesión abierta en nuestro whatsapp web entonces lo que debemos hacer es cerrar la sesión y volverla a abrir y la octava y última posible solución que yo les recomiendo es que actualicemos nuestro navegador ya sea google chrome ya sea box y la firefox ya sea ópera o cualquier otro navegador yo se los recomiendo que lo actualicen a la última versión porque quizás lo tengan desactualizado y por ende no les esté funcionando correctamente